bueno mi gente hermosa y nosotros aquí andamos el día de ahora de paseo por ahí van las chicas miren ahí van ver quién digo miedo bueno gente miren ahorita vamos para cómo se llama ahí este no cómo se llama casa vieja uno se come algo así miren yo la verdad que no conozco no sé sientes para las personas que no saben andamos en guatemala y una chica miren estamos en moto gente adiós vamos en guatemala gente las calles de guatemala andamos paseando andamos pasando un día súper súper bonito con las chicas ya miren desde la mañana andamos por estos rumbos de acá ya es tarde gente ya es súper tarde ya son como quizás cuatro y media o cuatro de la de la tarde algo así verdad y nosotros todavía andamos por acá y todavía nos falta que ir allá miren a echar unas pupusitas porque porque queremos hacer pupusas mienta hermosa aquí no es normal gente aquí es normal uno no andar cascos así que entonces por eso mi gente hermosa nos venimos para acá ahorita no sé ni para dónde vamos dicen que para la playa vamos ahorita y después creo que vamos a ir a una cama como es camaronera ajá vamos a ir aquí es pero si es que no andamos mucho tiempo que andamos cortas de tiempo porque venimos ya tardecita venimos ya tardecita entonces por eso miren ahí van las chicas ve más que le vuela el pelito ve más que lo andan cortado le vuela el pelito ahorita gente miren ahí está me miren casa vieja gente esperamos por las calles de casa vieja miren estamos por estos rumbos el día de ahora con los chicos nos venimos para guatemala espérame pues espérame a ver miren mira filencio miren filencio como onda ay ahora como se siente alfiancionar en guatemala 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 yo no puedo como es No sé dónde es en el cuadrito. Ah, pues no, no es el que corte el video. Ay, qué linda la casa. Cuidado, que hay en un tutu. Sí, mi abogada. ¿A quién le buscan aquí? ¡Filancia! Gente, mire aquí, nos venimos para... ¡Batir! ¡Guatemala me ha agarcado, gente! Si vieron este video, no, Ralo, recordate de esta calle. ¡Nave! ¡Dice Navia! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, gente, me voy a quedar en Guatemala! Yo creo que ya no voy a ir a México, ya. ¿Qué? Ya no voy a ir a México. Me gusta Guatemala. No, mentira, gente. ¡No, Guatemala! Yo dije a Jessica, gente. ¿Qué queda? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Upa! Está bastante bonito el lugar, gente. Sí, está muy bonito. La verdad, sí, bastante bonito. Así es el puerto de San Joaquín. ¿Ah? Así es el puerto de San Joaquín. Ah. Similar a este. Un papá, para hacer comida, donde vuelve a llegar. Mira a la niña chica. ¡Allá la llevan! ¡Ve también! ¡Eh! 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 ¡Se ha pintado el pelo de café! ¡No me había fijado! ¡Muy chica! ¡Hasta el pelo se pintó para venir a Guate! ¡Hasta el pelo se pintó! ¡Está brujita la de abajo! ¡Ya me hacé la molestad! ¡Fuatro y medio! ¡Van a ver! ¡Cinco van a... Van a... O sea, van a... ¡Mente! ¡Estamos emocionados! ¡Estamos emocionados! ¡Estamos felices de este día! ¡Mira! ¡Ahí dice casa vieja! ¿Ves? ¡Casa vieja! ¡Casa vieja! ¡Esto no puedo mover! ¡Ya la remodelaron! ¡Ya la remodelaron, la casa vieja! ¡Adiós! ¡Qué bellas estas fotos! ¡Ya la remodelaron, la robarías! ¡La calle! ¡Así que nos venimos entre hermosas! ¡Miren! ¡Andamos con todo! ¡Aquí nos andan enseñando los lugares de las... ¡Casa vieja! ¡Aquí en Chiquimulía! ¡Mire gente preciosa! ¡Casa vieja Santa Rosa! ¡Casa vieja Santa Rosa! ¡En Chiquimulía! ¡Miren! ¡Ahí van las patojas con todo! ¡Parecen plush! ¡Aquí andamos gente hermosa! ¡Aquí andamos gente hermosa! ¡Así que saluditos y bendiciones para todos los shoppines! ¡Verdad! ¡Que miran que van a ver estos videitos! ¡Así que ahí miren! ¡Por si usted de estos lados! ¡Miren aquí le andamos dando un pequeño videito! ¡Mi amor! ¡Miren! ¡Por allá están las peceras! ¡Miren! ¡Las peceras! ¡Miren! ¡Medio la pared allá! ¡Así que miren que bonito! ¡Qué hermoso la verdad! ¡Aquí sale la familia de colaborador! ¡Sí! ¡Sale! ¡Mésica cómo se siente andar en Guate! ¡Pues la verdad me siento muy feliz! ¡Me siento muy contenta! ¡Porque hemos venido aquí a Guatemala con un tal lugarito bien presente! ¡Miren qué chivo! ¡Ah, ¿verdad? ¡Sí! ¡De la riza! ¡Ajá! ¡Así que miren! ¡Allá están las peceras! ¡Miren! ¡Y por allá se miran! ¿Ah? ¿A dónde? ¿A dónde es el audio? Allá lo tapamos. No, ahí lo voy a tapar. ¡Uy! ¡Le tapé lo teo! ¿Se lo teo? Pues sí, miren. Ahí pasaba antes la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? ¡Pues no vamos a Chapetón! ¡Vámonos! ¡¿Dónde vamos! ¡Bye, Gris! ¡Miren! ¡Ahí va la Gris! ¡Sí! ¡Por favor! Yo no puedo tomar fotos. Estamos parados. ¡Tomen la foto! Este es blanco. ¿Qué es? ¿Qué es blanco? ¿Quieres ver? Este es blanco. ¡Ah! No hay cuadros. Uno, dos. ¡Miren, Fidencio! ¡Fidencio! ¡Va con todo, Fidencio! Así que aquí vamos, mi gente hermosa, miren. Allá va Fidencio con la picha. ¿De cuánto lo va a dejar? De 10. Así que aquí vamos. ¡Miren, seguimos el rote! ¡Gente hermosa! Ahorita no vemos casco porque aquí no... Ajá, pero ahí sí, miran que van a... No van a las críticas lluemas. Pero aquí no, nadie usa casco aquí en Guatemala. ¿Y no te vean? Aquí. Así que mira aquí da... Ahí están, ¿ves? ¡Miren qué bonito, qué bonito el paisaje que tenemos! ¡Miren! A mí no hay buen chorro de motos y nadie lleva casco, miren. Aquí es normal. ¿Ven? Ahí vienen 3, 4 y nadie lleva casco. Puchica, ya como que necesita un ajuste, dijo aquel. Pero ahí andan volándole las motos. Así que saluditos, mi gente bella y hermosa. A toda esa gente shoppina, ¿verdad? Saluditos a todos esos patojos que siempre están pendientes de nuestros videítos. Así que bendiciones, mis amores. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Así que nos vamos!